¡MÚSICA! 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 ¿Qué tal chavales y chavalas? ¡Bienvenidos aquí a un nuevo video para el canal! Y bueno, como veis Ahora estoy grabando otra vez Un video este de... no un gameplay Un video normal, un video como los de antes ¿No? Bueno Hoy vengo a presentaros Algo diferente Hoy os voy a hacer un top En el que os diré Cinco anécdotas chistosas Mesbolanes Para empezar hay algunas anécdotas asquerosas Así que si estás comiendo te sugiero que cierres este video Estás advertido Ok, continuemos con el video. También este de antes de empezar con este del video Se me ha olvidado dar unos saludos Y bueno Estos son los siguientes saludos Saludos a mi amigo Francisco Que me lo había estado pidiendo por mucho tiempo También saludos a Héctor Huerta Porque este es parte de mis anécdotas Bueno, una de ellas Jeje Y saludo a EMI2506 Porque Es un gran amigo Y además me permitió editar su video Lo cual me gustó bastante Así que bueno, os dejo en la descripción su canal Para que vayáis a visitarlo En el top número uno Bueno, en el puesto número uno Lo que voy a poner yo Sería de algo que me pasó Aproximadamente Hace unos años Algunos años que por cierto A esa no la voy a olvidar por el dolor que tuve Pero actualmente a mi me da mucha risa Lo que me había pasado es que Bueno, estaba en la escuela yo normal Yo estaba, no sé Haciéndole portero en el fútbol Estaba haciendo yo así Vamos Si pueden Yo paraba pelotas Vamos Y bueno, pues entonces Yo paraba las pelotas No todas obviamente Yo en ese tiempo ¿Cuántos años tenía? Como cinco o seis años Era un poco malo en el fútbol Bueno, soy sincero Era muy malo ¿De acuerdo? Pero bueno Sin embargo Este, hubo un momento En el que se tenía que hacer un penal ¿No? Me puse yo en forma así Y dije Vamos Yo puedo Yo la puedo parar Vamos Y no la paré yo La pararon mis Lo que pasó realmente Fue que Pegaron la pelota Y yo ¡Oh! ¡Shit! Aún no aguanto Aún no aguanto una 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 Solo una Una más Y bueno Como os esperáis Sí Me dieron otro balonazo En los bolas Entonces yo estaba normal Y ¡Sas! De la pelota y ¡Uh! ¡Uh! Me dolió bastante Se me entumió Esta parte de acá Yo no podía respirar Yo estaba ¡Uh! 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 Y bueno Todos mis compañeros Me preguntaron si estaba bien Y yo dije ¡Uh! ¡Uh! Y bueno Entonces lo que sucedió Es que luego llegó alguien Que sí sabía pegarle a la pelota Y no pude aguantar otra No pude aguantar otra El vato se puso Estaba en posición para pegarle a la pelota Estaba libre Era Para evitar ese golpe Estaba entre él y yo La pelota Si estamos los dos Ojo, ojo Tienen unos cara a cara Me pongo Para parar la pelota Ok, vamos Si podemos Si podemos Si podemos No nos puede meter el gol Si podemos Si podemos Patea Patea la pelota Patea ¡Patea! ¡Y! Este Si me dolió Me puse a llorar Un montón Porque eso Si ya no lo pude soportar No, no pude O sea, de verdad Yo dije No, aquí Aquí acaba mi trabajo Adiós Soy álbitro Como dije Soy álbitro No No voy a ser portero Otra vez Nunca Bueno, ahora vamos en el top Número 2 Este de Esta es una anécdota asquerosa Así que os sugiero Que si están comiendo Cierren el video Y lo vean después ¿De acuerdo? O lo adelanten A la siguiente anécdota Que es menos asquerosa Créanme Bueno Este de Aquí lo que sucedió Es que yo me fui de acampamento Pues era en Valle de Bravo Estaba en sexto grado Y yo Pues estaba muy feliz Obviamente, ¿no? Iba a ser un viaje Una experiencia nueva, ¿no? Entonces Este de Nos vamos de viaje Y yo estaba muy feliz En ese tiempo Tenía Lo que quería Eso sí En ese tiempo yo Entender a mis compañeros Los que van conmigo a la escuela Era un Raúl Pero no tanto, ¿ok? O sea Eso, 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 eso Pero hay un día en específico Bueno Dos de Tres días En específico Que no Nos gustaron A nadie de mi cabaño Para nada Sí, fuimos en cabañas 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 Este de Pues todos nos tocaba Como un cierto equipo Cabaña Entonces yo voy Normal Y la cosa Y hubo un día en el que Bueno Me tenía que bañar Pero esto es algo que siempre pasa Antes de bañarme Me da ganas De ir al baño De hacer del dos ¿De acuerdo? Este de Yo voy ¿No? O sea, como un ser humano cualquiera Y dije Tengo ganas Me voy a sentar Y nadie se esperaba Lo que se seguía, gente Nadie Ni siquiera yo Lo que sucedió Fue que No solo tapé el baño Manifesté Una toxicidad Increíblemente mortal En ese lugar En pocas palabras Estaba en cuarentena ¿De acuerdo? Yo este Pues dije No se va Yo creo que está mal esta taza Si está mal La taza No soy yo No soy yo Para nada No Bueno, me metí a bañar normal Y bueno, le volví a bajar Y supuestamente yo ya se había ido Pues este No me acuerdo quién fue Pero Me acuerdo Que mi amigo Héctor Este de Ustedes no lo conocen Mi amigo Héctor Este de Héctor, hola Saludos hermanos Espero que estés viendo este video Tú sí sabes de lo que hablo hermano Bueno En ese tiempo Este de Me daba un montón de risa Los comentarios que hacía Héctor De hecho todo lo que decía Me daba risa No sé por qué Pero dijo un comentario Cuando fui al baño Y yo pues Me empecé A cagar de risa Más chiste ¿Verdad? Ya sabía Demonios Bueno Entonces este de Me dio un montón de risa lo que dijo Y además Él trajo un libro de memes Fue lo mejor Fue la mamá Este de Entonces El tercer día Llegué con el Que no No me acuerdo cómo se llama Pero el tipo se llamaba Axel Que por cierto es un gran tipo Si estás viendo este video Axel Saludos Al caso llegó Lo destapó Y ya todos felices Ah ya me acuerdo cuál era Ya me acuerdo cuál era Mi amigo Héctor había dicho No m**** Esa cosa tiene vida Pero o sea La forma en cómo lo dijo Es un Wow Me cagué de risa Ahora vamos con el siguiente top Que es O el siguiente puesto Es el puesto número 3 Esta anécdota tiene que ver algo Con lo que me pasó hace mucho tiempo igual Antes de haber llegado aquí a México Y bueno Este de Yo me encontraba de Este es un anécdota escolar Porque fui con la escuela Y casi siempre íbamos a granjas A dormir A hacer cosas Y todo lo que tú quieras Yo me encontraba caminando normal Con mis queridos amigos Entonces encontramos Montón Montón Y montón Y montón Y montón 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 De animales Y entre ellos se encontraban Cabras No sé cómo Pero una Estaba afuera Y bueno Nos encontrabamos afuera En el campo Caminando No me acuerdo qué hacíamos caminando sinceramente Pero me acuerdo que traía una camisa que me llegaba Me llegaba casi hasta la rodilla Me acuerdo yo muy bien Y esa camisa terminó rota ¿Por qué? Porque la cabra No sé por qué llegó hacia mí Y se empezó a comer mi ropa Se empezó a morderla Y yo Eh wey ¿Qué haces? ¿Qué haces? Suelta Suelta Que sueltes Y pues no soltaba el animal ¿No? Y pues termina arrancando la cabeza Y se rompió ¿No? Luego vamos con el siguiente puesto gente Con el siguiente Y este es El puesto número Cuatro Y bueno en el puesto número cuatro Tenemos una anécdota que me pasó no hace mucho tiempo Pero lo puse porque Uno me dio mucha risa Dos Fue mi primer día de clases Y tres Porque se me da la gana Solo por eso Fin Lo que sucedió es que yo falté una semana A mis clases ¿No? O sea falté una semana en la escuela Y entonces llego yo normal No sabía que teníamos que hacer Era la segunda semana Y si asistí obviamente a esa semana Y llegué yo todo feliz Iba a ver a mis amigos Y dije hey ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Y pues me ignoraron Pero luego volvimos a hablarnos Tintrin tirintin Tintintín Entonces este de lo que sucedió aquí Era una clase de inglés Me acuerdo muy bien Era la mañana Si no era en la mañana No me acuerdo muy bien Pero era una clase de inglés Me había encontrado con gente nueva obviamente No Hace estos videos me cagan de risa En Netflix Este de entonces Todos nos vamos a poner a jugar un juego Un juego de frutas creo Donde se supone que mencionaban Tu fruta pero obviamente en inglés Y tenías que levantarte y correr hacia otra silla Rápidamente como flash Bueno entonces dijeron mi fruta Y yo bueno A correr y salí corriendo Y no me acuerdo quien pero me había apartado La silla bueno me pasó dos veces La primera vez me pegué En la nuca Y porque me resbalé y santo Nucazo que me di yo Y bueno La segunda vez no me acuerdo a alguien Me había quitado la silla y me pegué en el coque En la cabeza no sé como no me pegué en la cabeza Pero me pegué en el coque Y me dolió bastante Pero bueno Corrí Me quitaron la silla Y pum Va yo Que Pemex Que dolor Pues entonces no me ha quedado otra que salirme del juego Y yo dije Bueno Ya ni Pemex Ya Ya mañana Y este es el puesto número 5 Y vamos por el último puesto Bueno Este puesto Lo puse Este si me lo pensé muy bien Y por qué lo puse hasta lo último Porque Uno fue el más asqueroso de todos Dos fue uno que nunca voy a olvidar Y tres fue En una de mis clases más Importantes En mi clase de música Lo que sucedió es que Estábamos tocando todos normal la guitarra Este de así Prestando atención Aprendiendo notas De la nada aparece una cucaracha Y yo en ese tiempo era un niño lerdo Y salí corriendo Y salí corriendo Chillando Para los que van conmigo a la escuela Entenderán esto El día en el que Raúl empezó a sangrar en la nariz En medio de un examen La reacción que tuvo Raúl Fue la que yo tuve Pero peor Peor Entonces vi la cucaracha y yo No Se ofende el mundo El fin del mundo El fin del mundo Es el fin del mundo Y bueno entonces Este de yo Tenía mucho miedo Demasiado miedo Demasiado miedo Demasiado miedo Y entonces Este de A alguien se le ocurrió agarrar Una silla Y la empezó a aplastar así Pero la estúpida Se seguía moviendo Y yo seguí gritando Tengo miedo Y entonces Pues vimos la cucaracha Como aún seguía viva La estúpida Y la estampamos Contra la pared En pocas palabras Agarraron la silla Y hicieron así Y la cucaracha Se estampó contra la pared No Se quedó pegada Y Pues esto si fue muy asqueroso Así que Si eres alguien Que le da asquerosidad Un montón de cosas Y también Que es sensible Es muy fifí O ñoña Lo que tú quieras Bueno pues te sugiero Que ya Te vayas de aquí O sea Vete a tomar por saco Vete Vete de este video ya Ya Te estoy sacando Bueno entonces Lo que sucedió Fue que la cucaracha Está pegada en la pared Bueno Media cucaracha Porque la otra parte Estaba en el suelo Y la cucaracha Empezó a ser así Entre el espacio En la cucaracha Y la pared Había algo blanco Y Yo casi vomito Lo único que pude decir En ese momento Fue Pero que asquerosidad Estoy a punto de morir Entonces No lo soporté Me salí del salón Luego volví a entrar Y Lo único que vi Es que mi profesor Había agarrado su guitarra Muchos no me creen esto Pero es verdad Mi hermana está de testigo No va a aparecer en el video Obviamente Ella no quiere aparecer En ningún video Así que la voy a dejar Entonces Agarra su guitarra Y yo Ni siquiera yo Puedo creer que lo haya hecho O sea Tu propia guitarra O sea Que Pemex No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Y entonces Mi profesor Sanz No está por la guitarra Bueno Sí Tal vez Tal vez No me acuerdo muy bien Pero la cucaracha Terminó pegada en la guitarra Ascarociedad pura Y no sé Cómo le hizo el profe Para quitar esa cucaracha De ahí Pero bueno Nos liberamos de ella La clase continuó Y hubo otras anécdotas En esas clases Hubo otras historias Y fin Bueno gente Espero que les haya gustado este video Y espero que Le den like a este video También que se suscriban Porque entre más crezca este canal Entonces me animaré A más A subir videos A editar los videos Que es lo que más me gusta De esto Espero que os haya gustado este video Comenten abajo Si quieren otro video De anécdotas chistosas Pero no van a ser escolares Y el siguiente va a ser De videojuegos Así que Dicho esto gente Creo que nos veremos En otro video Otro gameplay Lo que tuvieras Así que bueno Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!